Hola chicas, hoy les traigo un diseño en tono verde menta con un poquito de florecitas en naturaleza muerta esperando que les guste, solamente es una idea más que les traigo a compartir esperando que sea de su agrado y que lo lleven a la práctica bueno como pueden ver aquí estamos utilizando lo que es el pincel número 8 es con Linsky, no tiene marca para todas aquellas personas que me lo preguntan en cada video no tiene marca este pincel y no se donde lo puedan conseguir chicas porque pues yo lo compro aquí en tiendas lo que es de mi localidad donde yo vivo y bueno como pueden ver aquí estamos haciendo una base de acrílico cristalino esta base la vamos a estar haciendo o la vamos a estar alargando hasta el número 7 como ya es de costumbre en mis diseños y la vamos a estar haciendo muy delgada porque aquí es donde vamos a poner naturaleza muerta entonces la base que tenemos que hacer va a ser muy delgada porque al momento de estar encapsulándola le vamos a estar dando lo que es el grosor adecuado y si no lo hiciéramos así, si le diéramos el grosor adecuado después de encapsular o sea, si hacemos la base muy gruesa y luego pegamos lo que es la naturaleza muerta y luego encapsulamos nos quedaría un trabajo muy muy grueso, una uña muy gruesa entonces sería un poquito más de trabajo para desgastar lo que es el acrílico y tardaríamos mucho más tiempo recuerden que cuando van a encapsular lo que es cualquier tipo de naturaleza muerta cualquier tipo de decoración, hay que encapsularlo lo mejor posible para que no nos llevemos la decoración al momento de estar limando aquí como pueden ver les mostré la cajita donde tengo la naturaleza y aquí puse la primer florecita en el área de la cama de la uña natural después estoy difuminando una perla muy húmeda para seguir pegando lo que son las siguientes florecitas la vamos a estar rellenando todo lo que es la uña aquí se me fueron dos, pero en algunas partes tuve que cortarlas a la mitad para que pudieran quedar muy bien, o sea, quedar justas, quedar bonitas y que no me quedara por debajo de la uña, o sea, fuera de la uña y aquí como pueden estar notando ya pusimos todo lo que es la naturaleza muerta y después vamos a encapsular en el área de cutícula puse una perla muy decorosa, grandecita y un poquito más húmeda que las que vamos a poner a continuación recuerden que estas perlas deben de ser un poco más húmedas en el momento de estarlas aplicando en esta zona de cutícula y voltear nuestro dedito hacia la mesa para que la gravedad nos ayude y el acrílico corra hacia punta y nunca nos corra hacia piel y nos cause un desprendimiento prematuro o muy rápido aquí les muestro este verde bandera que es con el que vamos a estar haciendo lo que es la siguiente uña es de la marca Fantasy Neos y sirve para tercera dimensión también solo que este verde también lo tuve que rebajar con acrílico cristal porque tenía mucho pigmento entonces suele pasar que como les dije en el video pasado o en el video anterior se nos pega mucho a lo que es el pincel cuando los acrílicos están muy pigmentados y no están, o sea, tienen más pigmento que acrílico cristalino suelen pegarse al pincel mucho y se nos pueden echar a perder lo que son nuestros pinceles acrílicos entonces yo por eso los rebajo con acrílico cristalino para poder tener una mejor consistencia y un mejor manejo del acrílico aquí como pueden ver estoy aplanando muy bien la superficie con la primer perla que pusimos para poderlo llevar hasta el número 7 y después en esta otra parte vamos a poner la siguiente perla en el área de uña natural a media cama de uña natural y la vamos a estar difuminando hacia punta y llevándola de lado a lado para difuminarla hacia punta como pudieron estar viendo recuerden difuminar con el cuerpo del pincel y no con la punta del pincel chicas ya que si difuminan con la punta del pincel van a estarse llevando el acrílico y les va a costar un poquito más de trabajo en terminar esa aplicación aquí como pueden ver puse la última perla que es en el área de cutícula la llevo redondeando muy bien esa área y la voy difuminando ligeramente hacia punta después quito residuos de área de cutícula aquí como pueden ver los quité porque me llegué a pasar un poquito y recuerden que si tocan piel hay que limpiar de inmediato ya después de haber aplicado lo que es el tono en color verde vamos a estar aplicando lo que es el encapsulado muy húmedo de igual manera para que no nos queden esas burbujitas blancas o esos grumitos blancos que son muy muy feos y que hacen ver a nuestra aplicación mis chicas muy 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 fea y pues bueno aquí como pueden estar notando estamos difuminando la segunda perla en el área de peralte y ya por último vamos a empezar a limar vamos a estar utilizando la lima de deken como se las mostré en el video anterior a este vamos a estar utilizando este es una lima 100-100 y la verdad chicas me sorprendió bastante este tipo de limas yo pensé que no iba a estar muy muy buena o sea si son buenas o sea yo pensaba que si iban a estar buenas pero no pensé que tanto chicas la verdad liman con una facilidad muy o sea muy padre y este y me gustaron bastante las voy a estar comprando voy a estar adquiriendo un poquito más de limas me gustaron mucho como les digo y pues bueno aquí le estamos dando estructura a lo que es la uña natural la uña acrílica perdón después de haber limado los faldones y darle lineamiento a los laterales y cuadrar punta pues lo que queda es darle estructura a lo que es la base de la uña aquí les muestro lo que es la base de la uña como quedó y aquí le repasé otro poquito más en este faldón que me hizo falta después aquí retiramos rayaduras de la lima anterior y después vamos a pulir para que nuestro trabajo se vea un poquito más profesional y un poquito más limpio recuerden que un trabajo bien hecho es garantía es la garantía que le estás dando a tu clienta y tu tarjeta de presentación entonces hay que pulir chicas no hay que ser ay perdón no hay que ser flojas y hay que pulir para que nuestro trabajo o nuestras aplicaciones hablen más ay como se les puede decir pues hablemos por nosotros mismos con nuestro trabajo entonces ya después de esto limpie muy bien la superficie de las uñas y aquí vamos a empezar a decorar lo que es el dedo del medio vamos a estar aplicando cristales de diferentes maneras y de diferentes tamaños solamente como que entre el medio vamos a estar dividiendo o vamos a estar compartiendo lo que es la uña al momento de estar aplicando los cristales en partes iguales o sea que la decoración quede al centro de la uña y bueno como pueden ver estoy aplicando estos cristales aplique estos unos cristalitos en color verde muy 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 bonitos están muy muy bonitos chicas y después aplicamos uno es el número 8 y otro es el número 5 los más pequeñitos son el número 5 esos chiquititos y pues bueno mis chicas espero que les guste mucho este diseño este diseño va a ser en efecto mate vamos a estar aplicando el gel de MC en efecto mate y espero que les guste mucho de todo corazón se los traigo a compartir y si lo gustan o quieren recrear recreenlo pero también les pido de favor que compartan estos videos chicas para que más gente se una a este canal recuerden que pronto les estaré trayendo la resolución del sorteo lo estoy dejando un poquito más de días pero ya muy pronto va a estar la resolución del sorteo para ver quién es la que sale ganadora de este sorteito que les voy a estar regalando las cositas y ojalá que las disfrute y las necesite en verdad y bueno aquí como les dije vamos a estar aplicando el gel mate de MC de Glamour y lo vamos a estar aplicando solamente en las uñas de tono verde militar y en la uña transparente con florecitas muertas vamos a aplicar el gel de brillo y pues como les iba diciendo recuerden compartir este video en sus redes sociales con sus amigas o con los que ustedes quieren solamente compártanlo denle un like si les gusta este diseño déjenme sus comentarios y ante todo no se les olvide suscribirse si eres nuevo o nuevo por este canal te invito a que te suscribas no cuesta nada dale un click a la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que estaré subiendo día a día recuerden que yo les subo un video de uñas acrílicas diario y antes de que se me olvide este video es una colaboración con mi amiguita patineos ella me hizo la invitación para hacer otra colaboración y yo encantado en la descripción del video les dejaré lo que es el link a su canal para que pasen a ver lo que es el diseño tan hermoso que ella nos trae a compartir en colaboración conmigo y si gustan suscribirse a su canal suscríbanse chicas no se van a arrepentir ella tiene muchos videos y muchos diseños haciéndoles a clientas entonces se la recomiendo mucho patineos muchas gracias amiguita por esta hermosa colaboración y este resultado y espero que te haya gustado estas uñas y pues nada ya me voy a despedir ya casi me voy a despedir y solamente me queda decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez